Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros la parlamentaria andaluza, por Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, Inmaculada, muy buenas noches. Hola, encantada de estar con ustedes. Un placer tenerte con nosotros en esta tu primera visita aquí a esta casa, Interalmería Televisión, con una agenda que has tenido durante todo el día de hoy, una agenda cargada de mucho movimiento, reuniones, comparecencias ante los medios de comunicación. Cuéntanos cómo ha sido el día de hoy. Pues ha sido muy intenso, sí, pero también muy fructífero. Hemos tenido ocasión de atender a varios compañeros suyos de los medios de comunicación, hemos estado también con Almería Acoge, hemos dado con ellos una vuelta, hemos visitado el Puche, hacen una labor impagable en el barrio y quería que me contaran de primera mano algunas de las necesidades que tienen para poder atender bien a las personas que viven allí y que, como todos ustedes saben, tienen tantas necesidades y tantos problemas. Y luego hemos estado también con colectivos sociales, con pensionistas, con representantes de servicios públicos, de los sindicatos, porque, bueno, al hilo de la manifestación que mañana se va a desarrollar en todas las capitales de provincia, también quería conocer de primera mano cómo está la situación de cada uno de esos servicios aquí en la provincia para seguir haciendo nuestra labor parlamentaria y afinando bien las iniciativas que llevemos al Parlamento Andaluz en nombre de Almería para ir tratando de que se resuelvan los muchos problemas que hay para los que el gobierno de Moreno Bonilla de momento no está muy acertado. Comencemos por eso, por las concentraciones, manifestación que va a haber mañana en todas las capitales de provincia, en Andalucía. Temas fundamentales, los dos pilares básicos, salud, educación, son los dos puntos importantes que desde la oposición que está ahí en estos momentos veis que no se está poniendo toda la carne en el asador por parte del gobierno del Partido Popular. Sí, la verdad es que ahí, yo creo que ahí se concentran la mayor parte de las reivindicaciones por lo menos de las quejas y de las reuniones que nos pide la ciudadanía cuando vamos, visitamos ciudades, pueblos, la falta de médicos, la demora en la atención, las personas que pasan mucho tiempo con la incertidumbre de saber cuál es su diagnóstico porque tarda mucho en verle al especialista, luego mucho tiempo en poder ser intervenido, retrasos de todo tipo, no hace falta que lo cuente seguro que las personas que nos están viendo o lo han sufrido o tienen a alguien cercano porque de hecho aquí en Almería pues están en esa situación más de 95.000 personas con lo cual bueno pues nos da una medida del problema. Pasa también como usted decía en los colegios, fundamentalmente la gente está muy preocupada por la atención de los niños y las niñas que tienen necesidades especiales, hay poco personal en los centros, en algunos no lo hay, para atenderles y así es muy difícil que esos niños y esas niñas puedan tener una atención educativa como la que por otra parte merecen y que sea igual que la del resto del alumnado. Pero también la dependencia, las listas de espera para valorar la dependencia son alarmantes. Hay muchas personas que incluso fallecen antes de recibir ni siquiera la valoración. Por tanto, esa situación no está siendo bien atendida por el gobierno de Moreno Bonilla que por otra parte y paradójicamente tiene muchos fondos a disposición para hacerlo y que sin embargo ha cerrado 2023, nos han entregado los datos de liquidación del presupuesto de la Junta de Andalucía de 2023 la semana pasada, ha cerrado 2023 con más de 4.600 millones que no se han ejecutado. Entonces, claro, tener esa situación en la educación, en la sanidad, en la dependencia, esas carencias, vivienda, otros muchos elementos y que te sobre dinero es incomprensible. Así que, bueno, vamos a intentar hacerle ver a la ciudadanía en primera instancia pero también al gobierno de la Junta que no puede seguir agravando problemas para los que tienen recursos y que son de su competencia exclusiva. Sin embargo, a la hora de cuando ha habido elecciones, hace un año, mayoría absoluta al Partido Popular que estaba gobernando con Ciudadanos y con el apoyo puntual de Vox y hay unas elecciones y mayoría absoluta para el Partido Popular. Sí, efectivamente, lo cual no es incompatible, por lo menos a día de hoy, con el sentir a pie de calle. La ciudadanía está dicustada y el dicusto es creciente porque hay muchas situaciones incomprensibles. Que no haya una alternativa para la vivienda que necesita la gente joven, que todavía lo hay, que no ha cobrado la ayuda del bono de alquiler que salió hace dos años, que no se tomen decisiones sobre los apartamentos turísticos en las zonas donde eso está haciendo más daño. Que haya sobrado casi, casi no, más de 200 millones de euros de infraestructura hidráulica con la que está dando el gobierno de Moreno Bonilla con la falta de infraestructura hidráulica. Todos esos problemas, el desempleo sigue siendo un problema, nuestro mundo rural, la despoblación, los servicios en esa zona, las infraestructuras, en fin, que hay muchos apartados en los que de manera creciente, vamos notando que la ciudadanía está enfadada. No porque lo diga la oposición, sino porque en su casa están notando esos problemas y lo están identificando con un hacer poco talentoso del gobierno de Moreno Bonilla. La derecha es mala gestora y lo está demostrando porque podría estar enfrentando muchos problemas sin recursos para poderlo resolver. Pero no es el caso. Tiene mucho dinero y ni siquiera es capaz de invertirlo. Y eso es muy grave. Hoy ha estado Juanma Moreno en Almería, en la capital almeriense. Ha tenido un mitin esta mañana con agricultores. Esta tarde ha tenido otro en Roquetas de Mar. ¿Qué nota le pondría al Partido Popular, al gobierno de Moreno Bonilla en este primer año de gobierno de mayoría absoluta? La verdad es que, bueno, yo no le daba el aprobado tampoco antes, pero ahora peor, si me permite, porque la mayoría absoluta le ha sentado muy mal al Partido Popular. Ha adoptado unas formas muy arrogantes, muy soberbias y eso ya lo hemos visto en la Junta de Andalucía, en otras épocas. Hay quien piensa que es el faro de Occidente y que eso es una foto inmutable y que nunca va a cambiar. Y luego la ciudadanía te pone en su sitio y te pone en tu sitio, mejor dicho. Y yo creo que esa arrogancia y ese despliegue de excusas, de mentiras, de medias verdades que son casi peores para tapar lo que no dejan de ser, pues esas fallas de gestión, incapacidad política de desplegar nuestras competencias para que haya unas condiciones de vida y de trabajo mejores para la mayoría de la gente, creo que le pasará factura. Porque creo que el señor Moreno Bonilla, aunque ya le digo que su hacer político y su estar político no nos parecía adecuado en la anterior legislatura, era algo más dialogante y era un gobierno que como no tenía mayoría absoluta, bueno, pues trataba de por lo menos recabar impresiones de la interlocución social, del resto de partidos, esto se ha acabado. Y yo creo que va en demérito de ellos. Y desde luego los datos que más preocupan a la gente indican que es así, que sus decisiones políticas ahora están además peor adoptadas que cuando por lo menos escuchaba al tejido social y a la oposición. El próximo día 9 de junio tenemos unas elecciones, elecciones en este caso europeas, siempre se ha hablado de que está en Europa y parece que no nos importa, hoy a la ciudadanía no le importa mucho, sabiendo que nos jugamos muchísimo, por ejemplo aquí en la provincia de Almería con el sector agrario. Mucho, yo creo que es un problema del lío de competencia, la gente yo creo que en ese entramado se pierde un poco, qué es lo que lleva tu ayuntamiento, qué lleva la Junta, qué lleva Madrid, qué lleva Bruselas, bueno, es un follón. Pero es verdad que hay que hacer el esfuerzo de explicarle a la ciudadanía las muchísimas decisiones que se toman en Europa y las consecuencias que tienen en nuestra vida cotidiana, el precio de la hipoteca, lo decide del Banco Central Europeo, las cuotas de captura pesquera, efectivamente la política agraria comunitaria, que aquí es fundamental, la migración, que aquí también lo es, la financiación extraordinaria para los servicios públicos. Me ha llamado mucho la atención, el señor Feijóo ha dicho que los fondos extraordinarios de Europa al final lo que han traído es endeudamiento. Bueno, yo no sé si lo ha pensado o si lo ha hablado con el señor Moreno Bonilla, porque aquí en Andalucía desde el COVID hemos recibido 6.000 millones de euros de la Unión Europea de fondos extraordinarios, por los que se han afrontado muchas infraestructuras, equipamiento hospitalario, se ha comprado tecnología, se ha contratado personal, se han hecho infraestructuras hidráulicas, ¿cómo que eso es endeudamiento? Bueno, pues bendito endeudamiento que le ha permitido a Andalucía ahora presumir de unos índices sociales y económicos que son gracias a tener un presupuesto dopado de fondos extraordinarios de los que ahora dice Feijóo que deberíamos, preocuparnos por su endeudamiento y que prevé en un hipotético escenario de mayoría de la derecha con la extrema derecha en Europa, suprimirlo. Bueno, yo creo que para Andalucía eso sería nefasto. Inmigración, tema importante. Propuestas que se ponen encima de la mesa para ahora en Europa por la situación, estamos viendo como en Canarias están llegando los cayucos y los inmigrantes vienen, se va repartiendo por toda España, pero se van tocando ciento y pico y más una provincia de Almería como la que tenemos. En sumar somos muy claros con este asunto y yo creo que toda la ciudadanía merece esa claridad por parte de las formaciones políticas. He tenido ocasión de oír las declaraciones del alcalde de Elegido por la estancia de los migrantes que están a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo y me parece de una hipocresía tan grande que se hablen esos términos de personas que en este caso están pendientes de la resolución de asilo, pero en general personas que vienen a ganarse la vida, que contribuyen a la riqueza de nuestra tierra y que tienen perfecto derecho a tener derechos y obligaciones. Y contribuir, contribuir con sus impuestos, cotizando para las pensiones futuras, para el sostenimiento de los servicios, en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores y trabajadoras que también se levantan por la mañana a sus quehaceres y a llevar su salario a sus casas de familia. ¿Por qué le decía lo de la hipocresía? Porque la derecha europea, el Partido Popular Europeo, ha votado en contra en la Unión Europea de que entre todos los estados miembros haya una distribución de las personas migrantes que llegan, claro, que llegan en primera instancia por los países que hacen frontera con los suyos, con los del sur de Europa, para no indisponerse con sus compañeros y compañeras del Partido Popular de los países del norte. Entonces, mientras que aquí lanzan mensajes que incitan al odio y a la xenofobia hacia comunidades que son imprescindibles en nuestro sector primario, creo que aquí no hay que explicarlo, allí lo que hacen es bloquear las iniciativas que, efectivamente, atendiendo a que esto es un problema para el que una zona muy concreta puede no tener recursos suficientes para atender dignamente a estas personas, lo normal, lo lógico, lo razonable es que entre todos los estados de la Unión se distribuyan estas personas y puedan emprender ese modelo de vida que legítimamente tienen derecho a intentar, porque cualquiera de nosotros, si tuviera que sacar adelante a sus hijos en un sitio en el que no tuvieran futuro, pues también se jugaría la vida como ellos para tratar de darles un futuro mejor. Creo que eso también lo entendemos toda la gente. Y entonces el Partido Popular, la extrema derecha, también mantiene este doble discurso que creo que no es razonable. Sumar es clara. Nosotras queremos que las personas que están en nuestro país viviendo estén con pleno conocimiento de la administración pública de que están aquí, con su regularización, con sus contratos, con sus derechos y con sus obligaciones, pudiéndose empadronar, pudiéndose tener una cita médica y pudiendo cotizar como todos nosotros y todas nosotras, porque ya contribuyen a la riqueza. Lo que no puede ser es que la desmesurada riqueza de alguna gente descanse en la espalda injustamente tratada de una población que luego cuando a un político como este señor alcalde de Elegido le ponen el micrófono, pues lo que hace es arengar la animadversión hacia ellos, sin los que no sé qué haríamos en esta Europa cada vez más mayor, más envejecida y que todas las personas que saben dicen que necesitará progresivamente millones de personas migrantes para poder mantener su sistema productivo y las cotizaciones de las pensiones que necesitaremos cuando seamos mayores los que ahora estamos trabajando. Seguridad, que viene también un poco el tema de inmigración, por el tema de las narcolanchas, estamos viendo en la provincia de Almería últimamente como desde la zona de Andagucía, de Cádiz, de Huelos, han venido a la zona la falta de festivos, la falta de... y vamos viendo como diariamente estamos entrando narcolanchas y las quejas de los guardias civiles, las quejas de los policías nacionales, etcétera, etcétera. Mire, yo soy de Algeciras, del campo de Gibraltar, conozco bien este tema y la verdad es que este binomio que se trata de poner sobre la mesa de inmigración e inseguridad es falso, es falso. A la economía criminal se dedican personas de muchas nacionalidades en nuestra tierra. Se habla de Cádiz, se habla ahora de Almería, se habla de Huelva, nunca hablamos de la Costa del Sol, nunca hablamos de la Costa del Sol, que en realidad es donde están las mafias más peligrosas que lamentablemente operan en Andalucía y las más violentas y las que provocan tiroteas en centros comerciales, en pizzerías. Eso no pasa aquí, no pasa en el campo de Gibraltar, pero de eso no sé por qué razón no se habla. Del campo de la Costa del Sol hablamos de su extraordinario clima y de su maravillosa oferta turística que efectivamente la tiene, pero tiene estas otras cosas que no se cuentan. No hay una relación entre inmigración y economía criminal o narcotráfico. Sí que hay mucha gente que a consecuencia de no tener unas condiciones de vida dignas, son carne de cañón muy fácil a la mano de esas mafias que no viven aquí y que se lucran de ese tráfico. Y efectivamente hace falta una mejora de los recursos que hay de exposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ha habido una mejora ostensible y ellos lo reconocen de medio y de personal, porque nadie debe olvidar sobre todo del Partido Popular, y seguro que quienes viven en zonas de frontera como en mi caso lo recuerdan bien, que en el gobierno de Rajoy no había ni gasoil para las lanchas de la Guardia Civil. No es que fuesen peores que las de los narcos, que evidentemente, no es que, no, es que no tenían ni gasoil para hacer la patrulla. Por lo tanto, venimos de esa situación. El narcotráfico no es un problema que se pueda acabar solo con medidas coercitivas y policiales, porque los que estratégicamente estamos en la zona geográfica por la que entra, siempre vamos a convivir con ellos porque hay un mercado de consumidores. Hay mucha gente que se rasga las vestiduras, pero que luego consume en algunos reservados VIP de alguna discoteca, en fin. De estas cosas también sabemos, aunque no se hable. Por tanto, hay que garantizar una seguridad en la frontera y un auxilio a toda persona que con mal amar se está ahogando. También hay que asegurarle que no va a perder la vida ahogada y los demás mirando para otro lado, porque eso es un desafío que nos debe avergonzar como sociedad. Pero también hace falta una reflexión sobre esas condiciones tan duras, tan vulnerables de mucha gente joven, que al final acaba ganándose la vida en la economía criminal porque no hemos sido capaces de poner a su disposición una buena oferta formativa, una oportunidad laboral y unos recursos para poder tirar de un proyecto de vida. Entonces, a todo eso hay que prestarle atención también. Y para eso vienen muy bien los fondos extraordinarios europeos que dice el señor Feijóo que son deudas y que yo me he quedado sentada cuando lo he escuchado. Tema nacional. La jornada de ayer se aprobó la ley de amnistía. Desde Sumar, desde Izquierda Unida. ¿Cómo veis lo que ayer salió adelante en el Congreso de los Diputados? Lo primero que lo vemos es democrático, porque como ahora se están diciendo tantas tonterías, es una decisión adoptada por el Congreso de los Diputados, por una mayoría democráticamente elegida por la ciudadanía, que ha tomado una decisión que entendemos que debe ayudar a continuar con el enfriamiento de la tensión que tanto daño hizo, no solo en Cataluña, sino en todo nuestro país. Como pasó con los indultos, que también se iba a romper España, iba a salir Godzilla, nos iba a matar a todos, recordará usted la de tonterías que se dicen por parte de la derecha y la extrema derecha porque a falta de una crítica que se pueda hacer sobre la política. Porque claro, con un salario mínimo interprofesional que ha subido un 54%, con unas pensiones revalorizadas, lo que ha subido el coste de la vida, con dinero, con transferencias para las comunidades autónomas, para poder afrontar infraestructuras sensibles, con los ERTE, con la reforma laboral, claro, con todo eso sobre la mesa, y en lugar de colapsar y romperse España, la economía está entre las tres primeras de Europa. Como no pueden hablar de eso, pues ahora toca hablar de todo lo demás. Que un director de un colegio fuese a la cárcel por haber abierto el instituto para que pusieran una urna, me parece a mí que poco contribuye a la convivencia y a pasar definitivamente páginas del tan traído y llevado procés. Por tanto, la decisión que ha tomado el Congreso es una decisión democrática, es una decisión que entendemos que va a permitir seguir por esa senda, como le decía, de relajación, de distensión, de recuperación de la convivencia en Cataluña, que es buena, social y económicamente hablando. Ya han anunciado que va a haber recursos a los tribunales, pues ahora ese poder, que también es independiente, tomará sus decisiones y nos hará ver si se ha hecho bien, si no se ha hecho bien, si hay que cambiar un artículo, media palabra o no hay que tocarla. Eso es un sistema democrático. Yo creo que todo lo demás es querer exacerbar un ánimo de enfrentamiento entre la ciudadanía por parte de la derecha y de la extrema derecha porque están sin argumento en lo económico y lo social, porque aunque ellos rabien, la verdad es que estamos mejor con muchos problemas, pero estamos mejor haciendo una política social que está tratando de no dejar a nadie atrás. Entonces, yo creo que es el foco que tiene todo este espantajo encima del tema. Hablarán los tribunales y dirán lo que tengan que decir. Es decir, las elecciones catalanes, los catalanes hablaron, han dado mayoría en este caso a los partidos constitucionalistas, dejando a los independentistas un poco más, han perdido esa fuerza que han tenido. Pero que dicen que lo van a volver a hacer. O sea, es que encima te anuncian, como ayer, una vez que se aprueba, sacan un vídeo diciendo claramente que no, que esto lo hemos ganado y que vamos a continuar y que empezamos con los indultos, ha pasado a ver, y ahora viene el proceso de autodeterminación. Yo creo que en nuestro país ya tenemos madurez democrática, como para poner en sus justos términos lo que decimos los políticos. Yo creo que sí. Porque si tuviéramos que creernos todo lo que dice el señor Feijóo, el señor Abascal o cualquiera otro, ¿vale? Y lo pusiéramos, como lo comparáramos con su hacer, yo creo que tendríamos la medida de las cosas. Las unas han hablado allí y yo creo que las fuerzas nacionalistas o soberanistas o independentistas ya saben el respaldo social que tienen. Por tanto, podrán hacer muchas declaraciones, muchas ruedas de prensa y expresar su voluntad de volver a intentarlo, pero el apoyo social que tienen lo saben. Fíjese, yo por ejemplo soy republicana y me encantaría que hubiera una tercera república. Yo no sé cuánto apoyo social tenemos porque el CIS hace años que no pregunta. Creo que seríamos muchos más de los que parece. Yo reivindico mi legítimo derecho a hablar de la tercera república con normalidad democrática y creo que está bien que ellos con normalidad democrática también hablen de un futuro de país en el que ellos pues se ven con su independencia y con sus cosas. Esto es la democracia. Tenemos que aprender a respetar en el perímetro de nuestra constitución y de nuestras leyes que cada uno exprese lo que considera legítimo y que con medios democráticos, no pinchándole los teléfonos a los partidos, lo de la policía, no, con medios democráticos legales, pues cada uno hable con la ciudadanía y luego en la urna hable el pueblo que es el soberano. La última, Inmaculada. Si te digo Antonio Maillo que te viene a la cabeza porque nuevo líder, vuelve nuevamente, sonríe, gran amigo de esta casa de Interalmería Televisión, vuelve nuevamente a primera línea de batalla. Sí, bueno, estamos muy contentas. Creo que hemos tomado una muy buena decisión en un momento en el que era muy importante acertar y lo hemos hecho muy bien y la organización está muy contenta. Yo podría hablar horas y todo serían cosas buenas de Antonio. Yo he aprendido mucho de él, he trabajado mucho con él y tiene merecidísimo el respeto que le tienen los medios de comunicación y el resto de fuerzas políticas sean aliadas o sean adversarios. Es una persona que expone con brillantes nuestras posiciones, que no necesita ir al insulto, chusco ni al fango este de mucha gente mediocre que también hay en política, lamentablemente. Y yo creo que vamos a encarar una nueva etapa con él al frente que nos va a venir muy bien. No solo a nosotros en primera instancia como organización, sino en el contexto de cómo está la política ahora. Yo creo que la incorporación de una voz serena como la de Antonio y fundada va a hacer mucho bien y estamos la verdad que con muchas ganas. Pues Inmaculada Nieto, parlamentaria de Izquierda Unida, parlamentaria andaluza, ha sido un placer que estés con nosotros en la entrevista. Yo siempre a mis invitados que vienen por primera vez, siempre en plazo mes, mes y algo. Pues si en mes, mes y algo están nuevamente visitas en la provincia de Almería, las puertas abiertas de esta casa para seguir tratando temas importantes y que los conozcan los almerienses. Pues estaré encantada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.